Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Chevrolet Corvette C8, esta vez en su versión híbrida enchufable porque se llama Chevrolet Corvette C8 PHEV y bueno, como dice aquí el título, la hibridación se acerca bueno, la octava generación del famoso superdeportivo va a incorporar una gran novedad y no es otra que una versión electrificada que ya está empezando a rodar y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la llegada de la octava generación del famoso superdeportivo Chevrolet Corvette no solo vino acompañada de la presencia por primera vez en su historia de un motor en la disposición central trasera sino que también lo hizo con fuertes rumores acerca de la hibridación del popular superdeportivo norteamericano dichas especulaciones se han confirmado una semana después de la presentación y ahora se acaba de recibir estas imágenes que vienen junto a esta información que parecen confirmar que es la electrificación se dice esto porque los espías de este medio, Caran Driver de donde casi siempre saco informaciones para mi canal de YouTube ha enviado esta fotografía a la que se puede apreciar una unidad del Chevrolet Corvette un tanto especial, no tanto por su imagen porque es completamente a la de la versión Stingray sino por un elemento color naranja que se asoma en la parte del capó y esto hace indicar que este componente está directamente relacionado con el tren de potencia electrificado que se oculta bajo la carrocería del C8 como parte de la anhelada versión híbrida enchufable de este famoso autodeportivo estadounidense bueno, la imagen muestra en un cable que sobresale del mismo capó por la parte derecha del mismo mientras que el camuflaje trata de cubrir la mayoría de las superficies de la carrocería junto al elemento ya antes mencionado se encuentra una especie de pulsador de emergencia que cortaría la corriente del sistema eléctrico de inmediato bueno, además aparece otro similar en lo que es la parte trasera izquierda por lo que podemos estar ante una unidad con dos motores eléctricos uno en cada eje de manera que el Corvette podría recurrir a lo que es la tracción total pero claro, la mayoría de las sorpresas llegan cuando se centran en la parte trasera de este vehículo y es que un dispositivo de lo más singular a ese acto de presencia indica la naturaleza híbrida del Corvette bueno, los espías del mencionado Car and Driver cuentan que este elemento justifica su presencia porque es el encargado de analizar las emisiones de este vehículo a través de la salida escape el cual va conectado directamente a esta máquina realizar unas pruebas de este tipo en el C8 Stingray no tendría sentido a estas alturas ya que el auto lleva varios meses a la venta de forma que solo se puede pensar que es un prototipo del C8 híbrido enchufable tampoco está claro que tipo de profesor va a utilizar el futuro Corvette híbrido porque existen dos posibilidades claras por un lado el encargado de dar vida al sistema por función electrificado podría ser un bloque tipo B6 que se asociaría a una unidad eléctrica para primar el consumo de rendimiento o por otro lado el actual bloque de 6,2 litros tipo B8 dejaría a paso un motor de idéntico número de cilindros pero con un desplazamiento inferior que para producir gracias a la ayuda de dos turbocompresores una potencia cercana a los 1000 caballos de fuerza lo más probable es que los ingenieros de la marca Chevrolet opten por la primera opción y es que es el encargado de enviar las imágenes que se tienen en pantalla junto a esta información la cual está convencido de haber escuchado una melodía propia de un B6 bajo la carrocería de este Corvette se espera que la marca presencie de manera oficial la versión híbrida a finales de este presente año 2020 o a principio del próximo 2021 hay que estar atentos a futuras novedades y con esto me despido adiós, camin fuera, chao y con esto me despido